Antes de empezar, agradezco a Bohomen por la miniatura, me gustaría que apoyen su canal hace buenos vídeos y es un gran artista que lo admiro. Su canal estará en la descripción y en los comentarios. Ahora si vamos. Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. Así es, este es mi voz, espero que les haya gustado. Y si soy Javi Gaze, pero hoy quiero hablar de un tema bastante delicado para mí que posiblemente podría afectar mi carrera como YouTube y sobre cosas de la comunidad de plantas contra zombies. Y últimamente me están funando por algo que supuestamente que maté un gato, que no sé qué, pero no es así. O sea, me están funando por copiar vídeos y en este vídeo les explicaré el motivo, así que les dejo con el vídeo. Chicos, no podré usar mi voz, así que estaré usando loquendo, pero este tema delicado se trata de un supuesto vídeo que salió a la luz. Y no, no es de matar gatos, o sea, yo nunca haría eso. Es de un vídeo acerca de un YouTuber llamado Frank. Que supuestamente me expuso copiar vídeos de un YouTube de inglés, sabiendo que claramente los términos de la comunidad de YouTube sé que es lo que se trata de un plagio, ¿no? Sé que es un plagio y para mí no es un plagio. Y por el simple hecho de que me están funando es por copiar un supuesto vídeo de hierba lupa de un reto. Y sí, pedí permiso con un YouTuber que se llama un tal Ninja, y sí, sí me dio permiso. Pero después se arrepintió porque supuestamente estaba haciendo el reto, o sea, el reto estaba en proceso, en curso. Y sí, tiene mucha razón, yo no puedo documentar un vídeo que está en curso o que se está realizando. Y ese es el motivo del plagio supuestamente, pero bueno, les explicaré más a fondo con el loquiendo. Así que espero que les guste el vídeo. Y lamento que no haya, pues, cortes en mi voz porque me llevaría mucho tiempo en editar. Últimamente me dedico a trabajar, a hacer vídeos para ustedes y yo, créanme que sí los quiero bastante. Es como una familia que tengo y son ustedes, yo los quiero bastante en realidad. Y estoy muy agradecido por el apoyo. Así que vamos con este vídeo y vamos a dejar en claro el problema que tenemos. Incluso Pins, un gran YouTuber que yo admiro, también lo están funando y cosas así. Pero todos están desinformados, la verdad. Así que les explicaré con lo que endo. Bueno, básicamente el problema de este show de circo de payasos surgió porque subí dos vídeos de retos, inclusive creo que fueron tres o cuatro. Donde claramente los vídeos no son míos. Son retos de Shagroskabe y Samen, dos youtubers de habla inglesa que prácticamente tenía permisos, ambos son creadores y tienen los derechos de autor en esos vídeos. En mi vídeo di los créditos también, no sé si recuerdan, pero di créditos tanto el final y al inicio para que no haya ninguna inconveniencia y también en la descripción. ¿Qué es un plagio? Un plagio es robar, copiar y pegar de alguien al menos que tengas permisos de los creadores o de los derechos de autor no se le considera un plagio. Te lo pondré en la cara para que leas, pon pausa el vídeo y lee por favor. También pueden llegar un acuerdo con el creador y repartir los ingresos del vídeo. Siempre y cuando tengan unas pautas y contrato para que no haya ninguna inconveniencia con el creador y el que documenta el vídeo de los retos de pvz2. Eso es lo que sucedió en estos vídeos, Samen y Shagroskabe me dieron permisos para documentar siempre y cuando promocione su contenido para que ellos sean reconocidos. Y que yo recuerde, si lo hice. Hasta aquí todo bien. Pero, resulta un man que ni conozco, publicó un vídeo muy repetititititititivo de pvz, donde el título se llama pvz está muriendo. La verdad este vídeo está bien desinformado para mí y creo que varios youtubers entenderían el porqué. Esos tipos de vídeos joden a popcap, porque lo único que se dedican es criticar algo que ya sabemos toda la comunidad como los shotters siguen vivos, pvz héroes ni hablar, entre muchas cosas prácticamente está explicando un vídeo muy bien y sus razonamientos. Pero eso lo sabemos todos, por eso para mí es repetitivo aunque su edición de este chico es buena, pero el tema me pareció aburrido para mí. Siempre dicen las mismas cosas que la comunidad tiene la culpa, que los nostalifans, etc. Pero, en realidad si le doy un poco de razón de que la comunidad tóxica está matando a la franquicia en este caso como pasa en pvz 3 es odiado. A lo que vamos. El tema es bueno, pero la empezó a cagar la parte final de la comunidad, en esa parte es muy desinformado, siendo un youtuber por los años 2020 o 2021 puedo decir que pvz estaba muerto antes, solo que a veces pega a un bombazo y revive en sus cenizas. Hablando mal de la comunidad donde claramente pvz tiene permiso de los vídeos de habla inglesa, porque vi comentar en uno de esos vídeos de sobre el mod de pvz que es raro y extraño. pvz y shaboutu y sobre todo tiene permisos con sam en el pvz de habla inglesa el reto inverso. Prácticamente pvz pidió permiso y este man lo critica sin haber investigado a la perfección, sin duda mancha la imagen de otros creadores de contenido. También sus seguidores de él y este man empiezan a criticar. Sinceramente no sé que trata de pretender lo que hace. Pero, ¿no crees que sería mejor que cada quien haga lo suyo? Además, de que tengas un vídeo algo desinformado, manchaste la imagen de algunos youtubers. Intenta investigar más al fondo para la otra. Ya que no quería hacer vídeo y no quería dar explicaciones. No tengo nada que ocultar, pero creo que considero que su vídeo está algo desinformado, al verlo iba bien, muy informado, pero al llegar el tema de la comunidad es donde perdió mucha credibilidad. El vídeo no es malo, solo desinforma a las personas y otras personas externas fuera del juego. Aclarando, pues el vídeo que es muy repetitivo, pues sí, eso los pasa a los youtubers, o sea, siempre habrá vídeos repetitivos, o sea, como Frank subió un vídeo sobre, no sé, juegos eliminados, y ya es repetitivo, o sea, ya se sabe desde 2021 los juegos eliminados, que Pockup nunca sacó, que no sé qué, eso ya es repetitivo, amigo, o sea, hay que hacer nuevos vídeos, o yo qué sé, o sea, no se puede hacer algo que Plantas Contra Zombies no se actualiza, o sea, no hay nada nuevo. Bueno, a lo que me refiero es que este chico tiene buena edición y es un buen youtuber. Por lo cual puede hacer todo lo que él quiera, siempre y cuando sea feliz con lo que hace. Es respetable, tiene derecho a criticar, a opinar, entre muchas cosas. Inclusive hay otros que si le lavan el cerebro como este, que ven aquí un payaso del circo que quiere que me duerma, la verdad no entiendo. Ni que hubiera asesinado a alguien para que me deseen el mal, simplemente hago lo que me gusta como youtuber de pvz. Además me han acusado de que robo vídeos, gameplays, guiones. Ja 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 no manches, pero los guiones yo los escribo solo, chequen mis guiones para mis vídeos, cada vídeo escribo un guión en mi blog de notas y les pongo corazón para no estresarme mucho y no olvidarme. No entiendo por qué tanto odio, si se supone que como creadores de contenido debemos hacer equipo para que el proyecto siga viviendo. Pero, como dicen muchos nada es para siempre y también quiero informarles que últimamente ya me estoy cansando y pienso retirarme este año o en algunos meses, por el simple hecho que tengo una vida. Quiero hacer negocios, vivir mi vida, cuidar a mi mamá que está enferma de diabetes, entre muchas cosas y últimamente he tenido varios problemas en mi vida, por lo cual me hace falta mucho tiempo y por esa razón a veces resubo vídeos para que ustedes no se queden sin contenido. Pero, debido a la falta de tiempo no puedo hacer más vídeos porque trabajo y llegará un punto donde ya me sentiré cansado y la verdad extrañaré este juego y todo lo que hago. Y frame. Amigo mío, no te culpo, yo tengo la culpa por no subir los créditos a tiempo en las descripciones por ese mismo problema, tengo muchos problemas y falta de tiempo y eso me ocasiona estrés y tristeza. Más por mi madre. Como youtubers deberíamos apoyarnos, no debemos de odiarnos, criticar a otros. Simplemente hay que ser felices lo que hacemos y nosotros como youtubers somos creadores de contenido y entretenimiento y eso ama a la gente y además todos de nosotros ayudamos a que plantas contra zombies no muera y te entiendo mucho frame, te entiendo. Ojalá todos los youtubers nos reuniéramos como equipo para trabajar en un proyecto grande para mejorar más el juego de pvz que está decayendo. Eso me pone triste. Y si sabe lo que me pone más triste es que algún día voy a dejar youtuber, o sea ya no seré youtuber y eso es lo que me duele porque voy a extrañar todas las cosas que hice anteriormente porque tarde o temprano pues me iré y pues debido a algunos problemas que tengo, tanto familiares como mi mamá que está enferma, trabajo, no tengo el tiempo suficiente para hacer vídeos y por esa razón. Hago este vídeo para dejar en claro, gracias por todo, los quiero.